El Mundo del Campo, un programa de RCN Televisión, estuvo grabando hoy en Tuluá uno de sus programas para resaltar la tenacidad de una familia que con su esfuerzo y dedicación han hecho empresa. Se trata de la familia Bravo Carvajal, propietaria de Lácteos Elato. Por considerar que esta familia tulueña es digna representante de la honradez y el esfuerzo que caracteriza a la gran mayoría de los colombianos, el equipo técnico y periodístico del canal RCN estuvo en Tuluá, resaltando esta labor que empezó desde cero y que con su constancia logró constituir empresa y generar empleo. Bueno, empezamos en las calles de Tuluá, donde actualmente vivimos todos ahí, empezamos vendiendo pan de bono en las calles de Tuluá, tienda, tienda. Yo madrugaba a las 12 de la noche a hacer pan de bono y a las 7 tenía 20, 30, 50 cajas, todas con su nombre para que el esposo fuera a repartir. Bueno, a raíz de eso, como nosotros tocaba mojar el pan de bono con la leche, dije yo, 15, 20 botellas de leche diaria, hasta 30 para mojar el pan de bono. Y nosotros viendo por aquí en medio de todos estos potreros, le dije yo a Edgar, dijo, compremos una vaca, mija, dije, comprarla. Entonces él se fue y la compró en la hacienda Lusitania, que está ahí seguida del Evapán, una vaca cruzada con Hostel. Doña Ligia recuerda que parte de sus ahorros los utilizaron para comprar la primera vaca. Y empezamos con esa vaquita y en realidad la vaca nos daba para mojar el pan de bono, la ordeñaban, ella cuando la compramos la ordeñaban una vez. Pero nosotros la pusimos a ordeñarla dos veces al día, muy bien cuidada y todo, y nos respondió la vaquita. Por estas razones, los productores del programa de televisión El Mundo del Campo de RCN, consideraron que este es un ejemplo de vida que se debe resaltar. Bueno, primero un gran saludo para la gente de Tuluá, del departamento del Valle, pues para nosotros es un honor estar por acá recogiendo nuestro lema, que es mostrar las cosas buenas que hace la gente del campo a nivel nacional, para mostrarle a todos los colombianos y a la comunidad internacional que nos ve atrás del canal satelital, pues esos ejemplos positivos, que conozcan una Colombia productiva, positiva, proactiva, y no la Colombia que vemos siempre en los noticieros, que es una Colombia que no promete. Nosotros prometemos y estamos seguros que tenemos muchos recursos en el campo, que nos pueden facilitar la vida y que nos pueden ayudar a ser una mejor familia, familia, una gran familia colombiana, en pro del desarrollo, en pro de la tranquilidad. De igual forma, los productores de este programa de televisión nacional, consideran que empresas familiares como Lácteo o Celato, tienen que mostrarse para que sirvan de ejemplo para los demás colombianos. Esta empresa tiene muchas cosas para resaltar. Primero la tenacidad de un par de viejos, que más de 40 años trabajando, empezando con recursos limitados, limitadísimos, desde vender pan de bonos, hasta tener la visión suficiente de tener toda una cadena agroindustrial manejada por ellos, con cero capacitación, con cero formación académica, pero con mucha necesidad, que es lo más importante. Y con esas ganas de salir adelante manejando sus vaquitas, que inicialmente fue una, después dos, tres, cuatro, cinco, ahora tienen una unidad productiva interesante. Otra cosa bastante interesante es el tema de la educación de los hijos, de la formación de los hijos y de la utilización, la vinculación de esos hijos a la empresa familiar, que como sabemos las empresas familiares son las más difíciles de manejar en el mundo y ellos acá la llevan con muy buena energía y con muy buena proyección hacia un mejor futuro. Por este motivo, los Bravo Carvajal son dignos representantes del esfuerzo de los colombianos, quienes con su honestidad y dedicación lograron sacar adelante una familia y una empresa que hoy genera mucho empleo en la región. Y desde CNS Noticias queremos enviarle un saludo muy especial a la señora Ligia Carvajal de Bravo en su cumpleaños. Pues hoy esta mujer emprendedora está de plácemes y uno de los regalos en su cumpleaños número 80 es la grabación de este programa, El Mundo del Campo, que será emitido en los próximos días. Así que felicitaciones para doña Ligia Carvajal de Bravo.